A ver como sale, la pidieron, la compresemos, ojos y grandes por ahí de las grabaciones que tenemos Y dice más o menos así, pariente 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 Vengan a verte ¿Por qué me estoy aceptando? Si se han de quedar llorando O menos así, pariente No pa' que nacer Música Ojos y grato Vengan a verte Vengan a verte Porque me estoy aceptando Al cabo de vos Si se han de quedar llorando Ojos y grato No pa' que nacer Ay, quedaron ojos ingratos complaciéndome viejones por acá, pues Por acá los novios Muchas felicidades Ya se pusieron las ongas, ni modo Va viejo No, no sale el truquero Ahí Es la muerta ese 30 cartas